Bueno, hoy estoy haciendo matambre, le digo lo que yo ya le puse los condimentos acá al matambre, le digo lo que le puse, pimentón, ají molido, acá ahí, humo líquido, humo líquido, provenzal y pimienta y orégano, pimienta negra y orégano, eso es lo que le puse de condimento. Y acá le puse el relleno que son, van a ir tres huevos duros, tres huevos duros y después esto acá tiene, el relleno que tiene, una cebolla picada, dos zanahorias, ají verde y rojo y tiene zanahoria cortada en rebanadas, eso es lo que yo le voy a poner ahora, y lo que tiene de diferente esto que no lo voy a hacer hervido, lo voy a hacer a la parrilla, envuelto en papel y con el nylon para atarlo y todo eso y después lo voy a hacer a la parrilla, que va a hacer en otro video, mañana, mañana lo voy a hacer y a la noche lo subo para que no vean como quedó terminado, cuando esté frío y todo que no pueda cortar, así que ahora lo que voy a hacer es eso, rellenarlo, ponerle un poco de acá de todo el condimento, todo lo que, esto ya está salado de esta mañana, temprano, yo ya lo salí todo y aparte le puse condimento para que tome el gusto, que vaya tomando el gusto, así que bueno, ahora estoy armando lo que es el matambre, voy a tener que conseguirme la lámpara para hacerme el video más claro, porque hay veces que yo no tengo muy buena luz acá, lo que pasa es que también soy nuevo en el tema de los videos, pero bueno, estoy haciendo cocinar, no, cocinar es cocinar hace años, así también hago el pescado, el pescado lo hago relleno y un pescado grande, y así a la parrilla, lo que estoy haciendo, yo ya hice todo cortado y todo, porque si no el video se me hace muy largo, y si el colo de los temas es lo mismo, yo lo relleno bien, no, que tenga gusto, que no sea el matambre comprado, que no le puse nada, bueno, queda un poquito relleno, ahora los huevos los voy a poner a la mitad, por todos en medio, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner acá, huevos tres, no, voy a dejar puerto más pero, me parece que con tres huevos vivo, ahí llueve, Así que bueno, ahora va enrucado esto. Así que bueno, ahora va enrucado. Voy a conectar un poquito acá, le voy a hacer una cocina acá, así le cocino. Le cozo las puntas. Le cozo las puntas. El matambre es de vaca, ¿no? Que a veces lo hago de cerdo o de pollo. También hago el matambre de pollo. Solamente que es más trabajoso porque hay que desguzar todo el pollo. Pero lo he hecho, así está.